Manuel Pellegrini y E-Football presentan Fútbol Tips Acompañar la jugada, jugar sin balón Busca siempre ser una opción para tu compañero Siempre apoya a tu compañero, que te vea como una oportunidad de pase Realiza movimientos de ruptura para quedar en mejor posición Impone movimiento y preséntate como opción Ataca con superioridad numérica Supera al rival, aunque no seas protagonista Siempre acompaña a la jugada hasta terminarla Crea espacios, genera oportunidad donde los otros no la ven Siempre es una opción nueva Si quieres conocer todos estos conceptos en profundidad Ingresa a E.Football y aprende todos los secretos del fútbol Al más alto nivel de competitividad E-Football